Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde Que es lo que te pasa hombre, fuiste pobre, te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro, yo necesito un forro gordo para este polvo porno Si vos no yo maniobro, te falta tamaño bro Te rompo compo, rompo el contorno, así me adorno Yo soy real, yo soy solo un gordo, no has hecho el ideal, por eso es que te rompo Yo soy rapper con lírica, este está de adorno Ya te lo, no lo soporto, me reconforto, la pego así me rindo entre los combos Como redondo, yo no redundo, te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo, no soy sabiondo Pero tampoco soy tonto y con eso me conformo Así te rompo, fue suficiente, me demostré que soy docto Soy devoto de lo mío, me río, de estos rappers son solo críos Creo que no hay escape para este tío Deja que yo te mate a tiros, esto es remate, chocolate, te sufrir Gordo porro, algunos dicen que mal equipo Bienaventurados los que vengan a mi equipo Sí, acá no existen prototipos, solo sobrevivientes que le rinde el culto al hip hop Sé que más tarde sería un delito Que parezca un accidente a los Don Corleone Vito Y háganme el favor de no decirme favorito Que ya son más de 10 años ganando en este circuito Soy potente Con sí, mi técnica suena hardcore, este se droga con beat Pone beat, carbonato, yo me drogo con el beat Cuando es hip hop lo saco, la gente dice que sí Denme mi campeonato Estaba escrita también Suelto flow bien a mitad, es dinamita, ¿me entendés? Pam, 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 que se agarren de mi gacha Pam, 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 no las escribí con gacha Watch out, watch out, ¿qué pasó? ¿Ya se terminó tu racha? Tengo el rap que manda Pibes sobreviste, ¿entendiste? Porque es líder de la tabla Soy yo con flow, pongo combos La encaja en la caja, pero trabaja en el bombo Yo tengo el rap adictivo Fui pobre y no soy millo Vengo de los colectivos ¡Bien! ¡Bien! Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido Quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, muchas gracias